En la conmemoración del 15º aniversario de la recuperación de las tierras de la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, la Escuela Campesina Educación Popular y Alternativa Sustentable, EDUPAS, participó en conjunto de las mujeres, niños y hombres de la comunidad en la elaboración de un horno ahorrador de leña y un tanque de ferrocemento. De acuerdo con Rigoberto Jiménez, integrante de la Escuela Campesina, Michoacán y Jalisco son dos de los estados en donde mayor acompañamiento se ha dado a los procesos de autonomía, como en esta ocasión en el territorio ostuleño. Ahorita queremos darle continuidad a la relación que tenemos con ustedes. Nuestro compromiso y nuestro gusto es apoyar los procesos de autonomía. En la Escuela Campesina siempre trabajamos por la autonomía, desde la autonomía política como la tienen ustedes, como la autonomía de nosotros como seres humanos, de no depender de nuestros padres, de no depender de alguien que nos esté sosteniendo, sino relaciones más de compañerismo, de acompañarnos, de ayudarnos unos con otros. La Escuela Campesina en Ostula, Michoacán, se llevó a cabo del 27 al 29 de junio. En esos días, cientos de manos, pequeñas y suaves, grandes, viejas y rasposas por el arduo trabajo, construyeron dos proyectos que les ayudará a fortalecer su autonomía en comunidad. Por ejemplo, con el horno se pretende cocinar pizzas y pan, y hasta un chivo compartieron los hombres de Xayacala, así como galletas y demás. En el caso del tinaco, para almacenar agua y usarla para los meses cuando deja de llover en el territorio. Javier Rodríguez, también integrante de la Escuela Campesina, compartió cómo nacen estos proyectos. Y a partir de esas necesidades y a partir de los saberes que identificamos junto con las personas de los lugares a donde la Escuela Campesina se mueve, pues vamos poniendo en un espacio común esas temáticas para encontrar soluciones o propuestas, experimentar muchas veces también, recuperar conocimientos ancestrales también, de todo ese conocimiento, ese saber, esa sabiduría que hay en los pueblos. Y a partir de ahí, pues hemos ido recuperando lo esencial primero, el dónde vivir y qué comer. Son los temas que se han posicionado principalmente. También se llevó a cabo el taller de preparación de hormus de agua de mar, que ayudará a mejorar la salud de las personas, pero también para la agricultura. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.